Descobre la creatividad escondida que hay en ti Haremos una línea a esta altura del papel y arriba colocaremos una caja justo en el centro para colocar lo que será nuestro pechicito Ahora dos líneas en diagonal más o menos a esta altura como observas para formar un trapecio Y dos L invertidas en la parte de abajo, una más corta en la parte trasera y una un poco más extendida en la parte delantera Que sean curvedas, no lo olvides Del lado derecho una línea curva, luego una recta y luego otra vez una línea curveada como de semicírculo para poder colocar posteriormente las llantas Hacemos dos círculos para ubicar las llantas Y posteriormente colocamos cuatro círculos cada vez más pequeños en la parte interna del círculo que ya hemos creado para darle detalle Ya lo iremos coloreando y verás como se ve genial Unas líneas rectas en diferente dirección para ir detallando, observa Otra parte de detalle es en la parte de abajo Recuerda por favor todas las líneas que hagas para el cochecito Procura que sean curveadas para darle más suavidad a esta ilustración tan sencilla Y en la parte de arriba a la altura de mi dedo índice derecho vamos a colocar una especie de triángulo curveado con punta Algo así como un sombrero de bruja que se está cayendo pero en realidad es un árbol, ok? Le hacemos unas cuantas líneas que lo envuelven que serán la cuerda y los foquitos que tienen más o menos una forma como de gota Es bastante sencillo Muy bien, para ilustrar voy a utilizar las acuarelas y he fijado el papel con cinta adhesiva para que no se me mueva Para ilustrar el cochecito voy a tomar una porción de color rojo, más o menos un 60% de pigmento contra un 40% de agua Y voy a delinear por todos los contornos y una vez que haya delineado con este color concentrado Con un poco de agua voy a ir estirando la pintura hacia adentro De este modo quedará más intenso por las orillas y le va a dar un efecto degradado muy padre y será muy sencillo de realizar para ti Para colorear el árbol voy a utilizar este bonito verde limón Y voy a utilizar un pincel redondo de un tamaño más o menos mediano en proporción al árbol Y voy a hacer pequeños trazos de adentro hacia afuera para que salgan como pelitos o las hierbitas del árbol hacia afuera Una vez que he terminado de poner la primer capa de verde limón Voy a combinar ese verde limón con algo de azul marino Y voy a hacer pequeños trazos también con un pincel redondo pero muchísimo más pequeño Para dar un efecto más sutil Y lo voy a colocar al azar por donde se me ocurra Dejando que haya brillos del verde claro que puse anteriormente Siempre teniendo cuidado de no tocar donde van colocados los foquitos Mientras esto seca pasamos a las llantas Colocamos negro de manera súper concentrada en las llantas Y una línea en medio de ambas llantas bastante diluida Por favor ten mucho cuidado con utilizar el negro y que no se te corra Porque si ensucia es difícil de corregir cualquier error Así que ten cuidado Un toquecito de naranja súper diluido en la parte de atrás para dar el destello del foco Y negro súper diluido para obtener un tono de gris Y detallar lo que son los trazos línea de las ventanas Para retocar el cochecito voy a utilizar un pincel redondo Intercalando con uno pequeño y uno un poquito más grande que este Y voy a mezclar algo de rojo con un poco de negro para obtener un tinte más vino Y voy a empezar a darle más detalle para que tenga más contraste e intensidad en algunas partes Y resalte más bonito Por aquí te estaré dejando otro video navideño que a lo mejor te interesa Ya he dado sombras y contraste con el rojo vino y algo de negro Ahora voy a dar luminosidad utilizando este corrector blanco Para que parezca que tiene como nieve en la parte del carro Y darle un poquito más de efecto, ¿sale? Y por último voy a colocar la frase de Feliz Navidad con tinta negra y un pincel súper fino Si se te dificulta puedes hacerlo con algún plumín permanente O plumas o plumones, lo que se te acomode mejor Así que ahora sí, creo que eso es todo por hoy Y bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado mucho Y si es así, no olvides tratar de intentarlo y etiquetarme en algunas de mis redes sociales Tal vez como Facebook o Instagram que te estaré dejando aquí abajo en la caja de descripción Por aquí te estaré dejando otro video navideño que a lo mejor te interesa Y del lado derecho te dejo el botón donde puedes suscribirte y picarle a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Y no te pierdas ninguno de los videos que subo semana con semana Te recuerdo que yo soy Isabel y tú y yo nos vemos en un próximo video la próxima semana Hasta pronto, que tengas una muy feliz navidad Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!